qué tal amigos cómo les va pues muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches depende cuando estén viendo este vídeo pues se los traemos desde la comarca lagunera para todo el mundo para que todo mundo conozca por ahí el lugar donde se entrena el norte de méxico en el norte de méxico en latinoamérica se llama monterreycillo y la verdad es le llamamos nosotros el paraíso del trail porque ahí es donde se puede entrenar bastantes kilómetros desde 5 desde 10 hasta 100 150 kilómetros tiene un circuito enorme de montaña donde encontramos todavía naturaleza viva como son víboras de cascabel por ahí tarántulas zorrillos venados muchos insectos sobre todo de la del área desértica al norte de méxico y pues nos encontramos ahí con juan luis fábila y carito que van a garmin y vamos a escuchar sus impresiones ya me exactamente las 12 y media 12 aquí andamos en monterreycillo cuánto les falta para ir a garmin un mes un mes entonces le falta otro entre otras dos semanas de entrenamiento fuerte no ya de bajada ya muy bien ahorita hacia qué rumbo llevan ahorita vamos para la capilla pero por donde se van a ir para allá para aquella soledad pero donde dan vueltas rumbo a la capilla en la casita y llegamos hasta la la palapita como a columpios y hasta la capilla ahora le cuantos kilómetros son 48 más más lo que se acumule excelente con muchas felicidades y ánimo les deseamos el mejor de los éxitos pues nosotros ya después de descansar unas horas nos levantamos muy temprano para ir a buscar al profe orona allá por la sierra de la comarca un lugar donde todavía está donde hay mucha vegetación la verdad muchas espinas y animales y pues por ahí no lo encontramos y empezamos a bajar de la montaña y le comento vámonos vámonos por la arena y ya no traíamos abastecimiento a pesar de que era las 7 de la mañana el calor ya era muy intenso y pusimos un recorrido por toda esa ruta está extremadamente cansadísimo pero él todavía se va a enfrentar a 60 kilómetros sobre la arena es idéntico es muy similar la única diferencia es que hay hay humedad y aquí es seco pero así en la pisada se te van los tobillos para todos lados muy pesado a él le tocó el año pasado vivirlo así y la verdad para mí era aún una enorme satisfacción ir corriendo ahí a un lado de él mantener su ritmo no es nada fácil la verdad se los digo a todos los compañeros una persona que ya ha recorrido 320 kilómetros ha hecho 100 millas ha hecho 100 kilómetros 80 60 y uno nada más a lo más que hemos hecho son 50 kilómetros mis respetos se encarga uno de tratar de ayudar lo más que se pueda ya que muy poco les gusta este tipo de eventos tan pesados tan rudos tan difíciles tan extremos que pones tu cuerpo al límite y la verdad ahí lo no le gustaba que me adelantara y empezaba a aumentar el ritmo después en su última parada de abastecimiento se alimentó muy bien y pues ahí dije no me va a ganar no me va a ganar y lo vamos a intentar para hacer ese ese recorrido tan tan rudo y tan difícil al final donde empezó él a decirme vamos vamos si se puede vamos a hacerlo vamos a cerrar vamos a hacer un gran esfuerzo para llegar a la meta estamos a unos metros y yo pues por ahí me lo emparejaba y la verdad es muy bonito escuchar esto vamos a cerrar a tope vamos a cerrar a todo hermano para que veas cómo se disfruta y cómo se goza el máximo esfuerzo ahí está la meta ahí está la camioneta si se puede vamos adelante y así quedó para la historia un saludo a todos y volveremos sin tregua ni descanso nos vemos la próxima aventura aquí en el paraíso del trail monterreycillo durango donde solamente con el nómada vives aventuras extremas cada fin de semana el que guste acompañar al profesor orona será bienvenido como lo fue carito y juan luis y otros compañeros como la doctora y el joven hernández que anduvieron ahí y dieron el apoyo muchas felicidades a todos esos compañeros que en algún momento inspiran a los demás compañeros para poder andar ahí haciendo aventuras extremas en la sierra de monterreycillo vale la pena porque la verdad se sacrifica uno mucho es mucho esfuerzo pero yo les puedo garantizar que hay él siempre va a haber una mayor satisfacción y así terminamos disfrutando con el agua a todo su esplendor para poder vivir y disfrutar y refrescar ese cuerpo que llega hirviendo después de un tremendo esfuerzo de 12 13 14 15 16 horas continuas sin parar y donde pues cada uno busca la manera de estar al 100 muchas felicidades a todos y pues así es como vivimos esas aventuras no hasta la vista baby